No te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tu solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tu solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así, relaj Y tú ni me conoces a mí, bien relaj Soy así, soy así, soy así, soy así, relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean You know what I mean En relaj En relaj En relaj Pues no te preocupes Si no La prueba Cuando me critiquen Tu solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Y así soy yo